Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama que vamos a estar viendo aquí en Zacatecas a lo largo de los próximos días, porque para este jueves siguen presentándose precipitaciones. Hablamos de niveles que no superan los 14 milímetros, pero bueno, a fin de cuentas son lluvias y la lluvia siempre cae bien. Vámonos al detalle y así le platico que el termómetro en Calera marcará los 22 grados hacia Río Grande. Espero los 25 con algunas lluvias. Mi previsión aquí para nosotros en la capital es que tendremos 20 grados, algunas tormentas aisladas, especialmente durante la tarde. A lo largo de los próximos días irá subiendo la temperatura y promete las semanas siguientes iniciar con valores por los 24 y cielos muy despejados. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.